Sigamos cuidando a nuestros adultos mayores, a nuestros enfermos. Desgraciadamente todavía falta tiempo y según los especialistas la parte más difícil de la epidemia está por llegar. Pero tengo la certeza, pienso, de que saldremos adelante, como sucede cuando la entrega, la honestidad y el profesionalismo de los servidores públicos se enlaza, se articula con la generosidad y la solidaridad del pueblo. Les informo también que ya iniciamos con acciones para reactivar rápidamente la economía. Ahora decidimos no aumentar los precios de los combustibles, como se hacía en periodos de crisis. Ahora Pemex vende la gasolina en 30 por ciento menos que antes de la pandemia.